Durante el desarrollo de las 44ª Ferias Agropecuarias, Industrial, Turística, Gastronómica y Artesanal, propios y visitantes han podido disfrutar de una exposición de artesanía indígena, obras elaboradas a mano que representan la cultura ancestral de los pueblos originarios que hacen vida en la jurisdicción. Gracias al gobierno revolucionario hemos podido tener la oportunidad de participar desde hace 4 años en adelante, llevamos para 5 años participando dentro de la exposición artesanal, dentro de la feria, para así darle a conocer a todos los coloneses y a todos los visitantes que vienen de afuera a la importancia que tiene la cultura indígena, tanto Guayú como otras etnias que aquí representamos. En esta oportunidad nosotros en verdad estamos participando gracias a la alcaldesa María Malpica y al Instituto Indígena Municipal porque nos ha brindado la oportunidad de así seguir resaltando nuestra cultura. Y bueno, los invitamos a todos a que conozcan lo que es uso y costumbre y que en verdad valoren lo que es el trabajo indígena porque muchos lo ven y lo siguen viendo como si fuera cualquier cosa o por qué, o sea, o no valorar lo que es el trabajo porque quiero recalcarle en este momento a todo el pueblo coloneses que todo lo que se ve aquí o en otro lugar de artesanía indígena es elaborado con nuestras propias manos. Es importante destacar que esto es un trabajo articulado con el Instituto Municipal de Asuntos Indígenas de Colón y gracias al gobierno bolivariano local llevan más de 4 años realizando esta exposición en el evento ferial de la entidad. Para el sistema colones de medios públicos, yo a Andri Dávila.